Los asistentes personales, que hoy vamos a entregar los diplomas, que son diplomas del Ministerio de Educación y Cultura, son trabajadores capacitados, certificados por el Ministerio de Educación y Cultura y por otro lado, inscriptos en el Banco de Previsión Social, o sea, son trabajadores y trabajadoras formales. O sea que, en Berrondo, Capilla del Sauce, en Cardal, en Casupán, Cerro Chato, en Cerro Colorado, en Chamizo, en Florida Capital, en Fray Marcos, en Independencia, en Mendoza, en Mendoza Chico, en Sarandigrán y en 25 de mayo, hoy tenemos trabajadoras nuevas y trabajadores nuevos que están capacitados, que están en caja, como dice la gente, y que a su vez la persona cuidada, la familia tiene la tranquilidad o la persona tiene la tranquilidad que quien va a cuidar es una persona que se capacitó. Pero también lo que hacemos es reconocer los saberes, la experticia, los saberes de personas que trabajaron toda la vida cuidando, pero no tienen ningún diploma. Y que se hace ver, bueno, qué capacitaciones tienen y esa parte se la reconoce, porque hay mucha gente que tiene una experiencia enorme y a la vez eso lleva consigo que aumente el nivel educativo, que en muchos casos cuando se trata de, en general, mujeres que no han terminado primaria, por ejemplo, lo tienen que hacer en el transcurso de este tiempo y se le da los apoyos para que lo haga.